...el pasado viernes la participación de los candidatos en debates, la fuerza política se pronunció a favor, la bancada oficialista va a discutir en estos días las modificaciones al proyecto de ley presentado por el diputado Fernando Amado para que los debates sean obligatorios y vamos a hablar de este y otros temas con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Buenos días, Javier, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. Bien, en un momento dijiste, bueno, que los debates sean un buen intercambio y no un show. Claro. Y ya tuvimos una experiencia televisiva con Andrade y Talvi y Andrade dijo, es un punto de inflexión en la campaña. Sí, puede ser. Yo creo que vale la pena. Las campañas debieran ser espacios de debate, de proyectos, ¿no? Y creo que los debates en ese sentido sirven, son útiles, siempre que den las posibilidades efectivamente de intercambiar puntos de vista y que no se conviertan en una mercancía. No quiero ir por el lado de las prevenciones, sino por el contrario, por el lado de fomentar el debate público. Creo que es una buena cosa que los candidatos... ¿Dentro del partido también? ¿Dentro de los precandidatos del Frente Amplio, por ejemplo? Sí, no tengo problema. La campaña debiera ser un intercambio de puntos de vista. ¿Y por qué analizás que eso no ocurrió? ¿Qué responsabilidad eventualmente tuvo el Frente Amplio, el oficialismo como tal? Porque era que todos estos años aparecía con mayor respaldo ciudadano, el que va primero. Todos, todos. La regla, no digo que así deba ser, digo que así es. Ha sido. La regla ha sido el que va primero no debata. El que va partido y a nivel nacional el Frente porque va primero. En términos tácticos es comprensible, ¿no? No hay riesgo. Pero yo creo que eso decaece en la democracia. O sea, la verdad que lo que necesitamos es más debate razonable. La democracia no puede ser todo táctica y estrategia política. La democracia tiene su parte, pero... Claro, claro. No es solo ganar votos por ganar votos o ganar el voto y chau. O sea, hay que construir democracia. Y yo creo que, puedes hablar un poco grandilocuente, pero este es el principal desafío que tenemos en estos tiempos. En Uruguay y en las democracias occidentales. Francamente, creo que debiéramos estar más preocupados por la construcción de democracia de lo que estamos hoy. Y ver, esta reflexión, también por el público puede ser interpretada. Mirá, ahora que el Frente está un poco más abajo de las encuestas, quiere debatir. No, no, para todo. Yo venía embromando con esto hace rato y creo que es central. Pero la mesa política lo trata ahora. O sea, la fuerza política... Lo del debate. Sí, sí, de acuerdo. Eso surge ahora porque hay una urgencia por un proyecto que presentó... El proyecto de Amado. Amado, que es un proyecto relevante que lo estaba considerando la bancada de diputados, en particular del Frente en este momento. Dentro de nada, dentro de minutos me voy para la bancada, justamente donde va a estar parte de esta conversación. Esto es lo que ha puesto el tema nuevamente arriba de la mesa. ¿Se va a hablar más de la democracia? Sí, sí, la inclinación que tiene. Digo, esto se define en las próximas horas. No lo quiero adelantar porque quiero ver cuál es la discusión. Pero en principio parecería que la actitud es apoyemos el proyecto. No sé si con alguna modificación, pero... Pero apoyarlo. Pero apoyarlo. Bien, y hablabas de la democracia y de cuidarla. Y hay otro proyecto también que apunta a regular el financiamiento de los partidos políticos de las campañas. Es, claro. Ese es central. Ese también es central, para no desmerecer ningún otro. La conjunción política y dinero es un problema. Ha sido históricamente un problema. Miren, no sé, Kuczynski, el expresidente de Perú, por poner un ejemplo, lo que significa el financiamiento de campañas en general. Hay un proyecto de ley aprobado por el Senado, o sea, que tiene media sanción, que está en consideración de diputados, y que no logra el acuerdo. No logra los acuerdos para transparentar el financiamiento de las campañas políticas. Y eso sí que es preocupante. Y además hoy se está padeciendo, en la cotidiana hoy, se está viendo cómo incide la capacidad económica de este o aquel candidato en función de la posibilidad de captación de votos. O sea, para apoyarlo, se plantearon desde distintos lugares modificaciones ese proyecto, ¿no? Sí, sí. Darío Pérez fue principalmente uno de los que planteaba que se hicieran determinadas modificaciones para aprobarlo. De hecho, fue el voto que le faltó al Frente Amplio para poder aprobarlo en la Cámara de Diputados. Sí, sí. No falta un voto, ¿no? Faltan 50 votos. 50. Claro, porque la Cámara tiene 99 votos. Sí. Entonces, el Frente hoy contaría con el respaldo de 49. Es cierto que hay uno de los representantes electos por el Frente Amplio que no estaría en este momento. Sí, sí, el voto puede venir de cualquier otro sector político. Pero que también hicieron cuestionamientos para modificarlo. Claro, lo dicen. Nosotros no es que no queramos ley. No queremos esta ley y el Frente no quiere moverle una... Pero se votó por unanimidad en el Senado. O sea, los mismos partidos que hoy en Cámara de Diputados dicen no lo votó en bloque como partido. O sea, que no es una actitud individual de esto, de que el legislador es el partido que está diciendo que no es el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, la Unidad Popular. Los mismos partidos, sacando Unidad Popular que no tiene Senado, votaron 100 en Senado. No tiene media sanción en el Senado. Pero puede ser la estrategia justamente... Bueno, si se necesita una ley de financiamiento de partidos políticos, digo, te pueden dar esta respuesta. Le damos media sanción y estudiamos cambios que le podamos hacer en diputados. ¿Y por qué la votaste en Senado y no hiciste la cambio en Senado con más tiempo y mayor instancia? Porque coincidís en la importancia de que exista una ley de financiamiento de partidos políticos. Y quizás un diputado de Canelón, un diputado de Tacuarembó, un diputado de Cerro Largo, quiera financiarse con que le den la plata en efectivo. Es el argumento de Darío Pérez. No son las mismas necesidades financieras, capaz, las de los diputados que las de los senadores. Dos cosas sobre ese tema. Primero, que eso efectivamente sí se considera. Es parte de las conversaciones que tenemos con el compañero Darío Pérez en este tema. Y está contemplándose. Pero además, eso no explica. Yo puedo entender que un diputado de Tacuarembó, un diputado de Cerro Largo lo diga, pero no el partido entero. Ahora, si todos los legisladores del Partido Nacional dicen que no, es una actitud del partido, no de un legislador. O sea, y es contradictorio con lo que resolvió el Senado. Entonces no funciona. ¿Y la Unidad Popular, por ejemplo, qué dice? ¿Por qué no votar el proyecto? No lo sé, francamente... ¿Pero no estás reuniendo con ellos, con Rubio? Sí, 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 pero además... ¿Pero qué te dice? Según sé, el argumento es, toda la financiación debería ser estatal. Toda la financiación debería ser pública. Si me va para la otra punta. Estamos buscando justamente los acuerdos. Esta es la estrategia de los acuerdos. Pero más allá de lo anecdótico de quién vota, quién no vota, lo que está en discusión acá en el centro es efectivamente cómo transparentamos el financiamiento de los partidos políticos. No solo las campañas. Sin duda, las campañas son fundamentales. Nadie lo disguste de eso, de la necesidad de eso. Claro, pero no logramos el mínimo acuerdo. Hay problemas, entre otras cosas, con los espacios públicos en los canales de televisión. Sí. En particular, ¿no? Y hay otro argumento también que es el de que, de todas maneras, para este periodo, la Corte Electoral no tendría los recursos necesarios como para hacer el trabajo de control. Sí, yo creo que sí que es posible. A ver, seguir la traza bancaria del financiamiento no requiere una enorme infraestructura ni cosa por el estilo. Pero además, en todo caso, lo que tengo que hacer es generar las potencias y los órganos de control. Bueno, pero la propia Corte Electoral dijo, ¿no? Está bien. Que iba a ser muy difícil de implementar controles con los recursos que tenían. Está bien. Habrá que darle más recursos a la Corte, pero no puede ser que... Pero no podés darle más recursos este año. Pero, claro. Más recursos humanos, más recursos de esfuerzo. No estoy diciendo de aumentar el presupuesto, cosa que no puedo hacer en este momento. Yo creo que sí hay capacidades para hacerlo. Pero además, no puede ser que yo permita que se me decaezca la democracia porque no puedo tener órgano en el contralor. A ver, fijemos las reglas. Las reglas funcionan cuando hay adhesión en las reglas. Incluso sin mecanismos de contralor. Los partidos deberíamos asumir que esto es una buena cosa y que estamos comprometidos a cumplirlo. El problema es que no lo hacemos. Y lo digo en primera persona en el plural, ¿eh? No digo los otros. Está bueno eso porque... Hay un tema de sistema político. Sí. Y esa construcción de democracia que hablabas hoy y los mensajes de la ciudadanía son terribles. Es que sí es el problema central. Ese es el problema central. Es un triunfo pírrico, si no. O sea, yo puedo ganar esta elección porque invierto más dinero, qué sé yo. Pero en realidad estoy horadando el sistema que me permite el ejercicio del poder en la sociedad, el ejercicio del poder político. Es muy preocupante. Pero además, no es un fenómeno que se esté dando solo en Uruguay y en todo caso en Uruguay se da menos y con menos intensidad. Miren lo que está pasando con las democracias occidentales. Pensemos un poco más allá de junio, del 30 de junio dentro de nada, 15 días, o del 27 de octubre, o del mayo del 2020. Y está pasando menos en Uruguay porque realmente teníamos una construcción, creo, cívica y democrática que nos daba una fortaleza que de repente otros países no tenían, pero tampoco da para, justamente por eso, destruirla. Pero claro, justamente, tenemos un sistema de partidos muy fuerte que es lo que sostienen las democracias. Por lo menos hasta ahora, las democracias que conocemos son democracias sobre bases partidarias. Tenemos partidos políticos fuertes, partidos políticos consistentes, con trayectoria. Eso nos da una fortaleza enorme. Bueno, no la hipotequemos. Miremos al costado lo que está pasando. Miremos lo que está pasando en este minuto en Brasil. Lo que fue el arrase de los partidos en Brasil. Lo que es el arrase de la democracia en Brasil. En fin, miremos Estados Unidos, miremos Europa. Miremos a Europa, que siempre es un ejemplo de democracia para nosotros. Sí, sí, claro. A ver, para nombrarlos a todos. Sí, sí, desapareció ADECO, desapareció COPEI. Bien. Javier, hablemos del 30 de junio. Los precandidatos van a esperar los resultados en la huella de Serenio, van a estar los cuatro juntos. Allí mismo, ¿cómo se va a definir después la fórmula? Dos preguntas. Una es, sí, la intención es que recibamos los resultados. Acá hay que respetar también la impronta de cada candidatura, de cada persona a candidato. Hay candidatos que lo hacen con su comando, hay candidatos que yo lo entiendo, además, lo entiendo además porque yo actué tan bien así, que quiere esperarlo con la familia y me parece bien. Pero creo que ahí no hay que perder la dimensión humana de estas cosas también. Hay que estar con tu compañera, con tu compañero, con tus hijos. Es un momento muy importante en la vida de una persona, además de la trayectoria política. Pero al final sí íbamos a estar todos juntos seguramente en la huella de Serenio. Sobre la fórmula, se arma un ruido formidable. No está definida ni cerca. Lo único que está claro para el frente es que la fórmula es mixta. Paritaria. Eso sí, paritaria. Eso sin duda. Eso nadie lo votó. Un plenario lo votó, ¿no? Sí, sí, eso está resuelto por un plenario nacional. Sí, claro. Y creo que no se va a cambiar de ninguna manera. Podría otro plenario cambiarlo, pero no creo que suceda. Andrade nos decía ayer que para él debería ser, bueno, obviamente el que salga electo y alguien que venga del sector social, del movimiento social. Sin punto de vista. Hay que buscar el mejor complemento de la fórmula. ¿El mejor complemento para qué? Porque también leía... Para ganar en octubre. Para ganar en octubre. Lo que se busca es la fórmula, pero también está, ¿no? La figura del vicepresidente, la importancia en el próximo gobierno. Porque solo buscar lo mejor para octubre, hay quienes dicen que le costó al Frente Amplio poner a Sendik de vicepresidente. Está bien, está bien. Yo creo que es razonable el argumento. Sin duda la figura del vicepresidente, la vicepresidenta, no es menor. Pero es un factor de articulación. Es un factor de articulación entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo e incluso con la fuerza política que es central, ¿no? O sea, sin duda, no creo que sea únicamente octubre. Este es un factor importantísimo. Que además si no hay mayoría parlamentaria, se adquiere mucha importancia, claro. Sí, ahí está la jefatura de bancada, ¿no? Yo soy hincha de la jefatura de bancada. Ahora, en el 2014, los votos de Sendik y el apoyo de Mujica a Sendik colocaron... Es que los votos pesan, ¿no? Sí, claro, por eso es la pregunta recién. Colocaron un vicepresidente que no lo quería Astori, ¿no? No puedo tapar el suelto de la mano, ¿no? El Astorismo no quería a Sendik, dijo que había que poner los mejores. Dijo, el Astorismo de acuerdo, en el 2014 dijo que había que poner una mujer. Pero son las situaciones políticas. Yo siempre quiero que estén los mejores. Ahora, se decide por mayorías, ¿no? Y a veces la mayoría no decide por lo mejor. Mirá, anda, decís, los votos pesan. Como vienen dando las encuestas, está primero Martínez y luego Cose. Sería una fórmula paritaria. No, no, no. Muchos hablan de que no hay química. ¿Qué es la química que les falta? No, bueno, yo... La química que le hagan en el laboratorio, las especulaciones del tubo de ensayo... Son ingenieros. Está bien. No, pero son los laboratorios de negro sobre blanco. Son los laboratorios de especulación. Que está bien, en campaña política esto se da. La fórmula es una cuestión seria, es una cuestión que se discute, que requiere de acuerdos políticos y eso se están transitando en este momento y se seguirán transitando. Pero Martínez dijo que él de vice no va. Está bien y tiene todo el derecho del mundo. Y ahí no ponen un lugar un poco más incómodo a Carolina Cose. No, no sabría contestarte. Porque si gana Cose, yo de vice no voy. No, no, pero si gana Cose de vice no voy, no. Yo vicepresidente no me siento que estoy en condiciones de ser vicepresidente. No quiero ser vicepresidente. Nadie se descartó. Y el propio Martínez que hoy dice en la prensa la fórmula tiene que ser la más potente para octubre. Vos le podrías decir, pero Daniel, si gana Carolina la fórmula más potente, capaz que Cose Martínez. Si es el 1-2, al revés. Yo no me voy a meter en el lío de decir la fórmula. Como presidente del frente, en un canal de televisión al aire, yo no diría que la fórmula tiene que ser esta o aquella. Si es que tuviera el poder, además de decir esta es la fórmula. Lo que soy consciente es que genera un hecho político. ¿Estás diciendo que se están recitando esos caminos? Pero por supuesto. ¿Es una mesa de cinco, digamos? No, son conversaciones que se van dando. Esto es un proceso de segmentación. Se va conversando. Todavía son conversaciones informales. Y deben serlo. Porque además no está definido quién va a ser el candidato o la candidata del Frente Amplio para octubre. Eso se define recién el 30 de junio. Y los votos son un factor más, entonces, en este copo. Claro, pero no son un factor a desechar. Yo no digo que sea. Uno más. Ni el único factor, ni que se excluya. Ninguna de las dos cosas es razonable. ¿Cómo viste el pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre el referéndum y el plebiscito? Y lo que pasa es que yo coincido con la Institución Nacional porque vengo de esa escuela que es la no regresividad en materia de derechos humanos. Ahí está, por eso te pregunto. ¿Cómo lo viste? Y en el caso, por ejemplo, de... Acá, para decirle a todos los televidentes, la Institución Nacional de Derechos Humanos planteó una alerta, ¿no? Porque en realidad yo estuve escuchando a Faropa hoy en Del Sol y decía no es que nos estemos pronunciando específicamente sobre los dos, pero estamos diciendo que hay un principio de no regresividad que es contemplar y no volver hacia atrás derechos adquiridos que tengan que ver con los derechos humanos, ¿no? Pero no quiso responder sobre el caso específico del plebiscito que plantea la reforma constitucional de la rañaga. Porque ahí cuál sería en realidad la regresión en materia de derechos, ¿no? Es una pregunta que te hago a ti que sabés más de este tema. A ver, yo vi los titulares del informe, ¿no? El principio de no regresividad en materia de derechos humanos es un principio firmemente afianzado de la doctrina de derechos humanos. O sea, nadie podría, sería violar el principio o reinstalar la... La esclavitud. La esclavitud, claro. Exacto, eso se entiende perfecto. Pero por eso trato de ver... Porque en la medida en que hay reconocimiento a un colectivo que ha sufrido vulnerabilidades, que tiene situaciones de vulnerabilidad, quitar... Es más entendible también ahora. En el plebiscito de la rañaga es donde no veo... El lío del plebiscito, a tal punto, es el problema del plebiscito que hasta tiene apellido. Es el plebiscito de la rañaga. Está bien, bueno, ahora es más fácil. Eso es más político, pero... No, pero no es menor, no es menor. Yo creo que efectivamente la reforma constitucional que se propone es una reforma hecha a medida y además a medida de una campaña política. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos? Fíjense que... Tiene mucho que ver, entre otras cosas, tiene que ver con las medidas y cómo se toman esas medidas. Básicamente la reforma son medidas transitorias, son disposiciones transitorias de la Constitución. No vamos a la reforma constitucional. No está al centro de la discusión de la reforma constitucional, sino en disposiciones transitorias constitucionales. Lo que estoy haciendo es legislar por vía constitucional lo que perdí por vía legislativa. Si ustedes ven el proyecto, el proyecto es básicamente de articulación de disposiciones transitorias. No es serio. Segundo, hay mecanismos que se proponen que no son aceptables. La participación de militares en la seguridad interna es un error desde el punto de vista de la represión y el combate a la delincuencia. Está bien, entiendo, pero ¿cuáles serían los derechos que ingresarían, claro, en el principio de regresividad? No leí el informe de... Porque uno puede decir, la Guardia Republicana, bueno, también es un cuerpo disciplinado... Sí, pero policiales, no son policiales. ...que reprime. Además, pregúntenle a los funcionarios militares o a los funcionarios policiales si están dispuestos a la subordinación de otro cuerpo. Pero vuelvo, vuelvo. Digo, porque hay cuatro puntos básicos, ¿no? Uno es... ¿Allanamiento nocturno? Revisar la pena, de aquellas penas de 30 años, ¿no? O sea, que sean revisables, allanamiento nocturno. Aumentar, perdón, no conceder las libertades anticipadas para determinado delito. Es decir, son todos en realidad aumentos de penas o revisar penas. Que está demostrado que no sirven para disminuir el delito. Está bien, pero que el Frente Amplio también ha votado. El punto es el informe de derechos humanos, ¿no? O sea, la inflación punitiva es algo del cual el Frente Amplio ha participado con convencimiento porque ha votado aumento de penas para muchos delitos. Sí, sí, pero demuestra que no sirve para disminuir la violencia de la sociedad. Pero es una cosa, que sirva o no es una... No, pero ese es el tema central, porque... No, el tema central es la regresividad de los derechos. No, no, está bien. Por eso le... El punto de la pregunta, el punto de la pregunta, pero a ver, pasar a un sistema casi de cadena perpetua es una regresión en materia de derechos. Es más, tenemos previsto la abolición de las penas de muerte. Reinstalar la pena de muerte es una regresión en derechos. Aumentar la privación de libertad hasta el extremo de que se pueda convertir en una cadena perpetua es una regresión en materia de derechos. Sin duda. Bueno, ese es el tema para discutir. Yo creo que es un mal proyecto. Francamente, creo que es un muy mal proyecto. Y creo que además está jugado en términos de campaña. Por eso tiene apellido. Y por eso no logra los consensos. Francamente. Pero entiendo que es opinable y que hay que someterlo a... A la consideración popular. Hay diputados que le dan mucho apoyo y además de que recogió más de 400.000 firmas, ¿no? Sí, eso es así. Las lógicas plebiscitarias son netas. Yo soy experto en perder el referéndum. Puedo dar clase en esto. Miranda, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Nos tenemos que ir a Brasil. Allí está Fe Huizán, previo al segundo partido.